¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Actualmente parece que hemos normalizado el que grandes corporaciones refresqueras patrocinen, por ejemplo, eventos como el Mundial de Fútbol, las Copas Europeas, la Liga Mexicana de Fútbol o actualmente las Olimpiadas. Bueno, esto es incongruente porque las bebidas que venden dañan a la salud de todas y todos como consumidores. De eso hablaremos hoy en En Defensa del Consumidor, así que acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana, una información que pone el acento en la mala gestión del agua a nivel nacional y es que la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que está conformada por comunidades indígenas de todo el país, publicó este mes, este julio, la convocatoria con la que está invitando a su quinta asamblea. El encuentro se va a realizar del 17 al 18 de agosto en la Ciudad de México y el objetivo es fortalecer la organización comunitaria y definir las acciones que van a seguir para responder a la crisis hídrica que atraviesa el país. La Asamblea recordó que desde que entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ha entregado más de medio millón de concesiones y entre las grandes beneficiadas están empresas como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Lala y también otras, por ejemplo, como Grupo México. Las comunidades que conforman la Asamblea expusieron que al menos hay 3.304 grandes usuarios privados que se están beneficiando de estas concesiones, algo que han calificado como una privatización encubierta. Ante este panorama, ante este acaparamiento del agua que ha causado sequías en distintas zonas del país, la Asamblea Nacional del Agua, la Vida y el Territorio está invitando a la población en general a asistir a este encuentro nacional que, les repito, será del 17 al 18 de agosto en la Ciudad de México en la Casa de los Pueblos Samir Flores. Se ubica en la avenida México-Coyoacán, número 343, en la colonia Xoco. Bueno, seguramente ustedes han visto alguna de estas competencias internacionales en el contexto de los Juegos Olímpicos. ¿Se imaginan que una empresa de tabaco patrocine estos Juegos? Bueno, pues aunque suena contradictorio, todavía hasta 1984, entre los patrocinadores de los Juegos Olímpicos había una tabacalera. Y esto solo se pudo prohibir hasta que quedó demostrado el daño que produce fumar. Por ejemplo, pues es causa de cáncer. Bueno, entonces, ¿por qué actualmente se permite que una refresquera patrocine esta competencia internacional? En ese contexto es que diversas organizaciones a nivel internacional lanzaron la campaña Saquemos a la gran industria de bebidas endulzadas del deporte para evidenciar los daños que estos productos, estos refrescos, generan a la salud y las estrategias mercadotécnicas que emplean. Esta campaña visibiliza cómo el patrocinio de bebidas azucaradas va en contra de los valores que promueven los Juegos Olímpicos y en general de cualquier evento deportivo. De entrada, lo que está pidiendo esta campaña internacional es pedir que Coca-Cola quede fuera de los patrocinadores y con esto sentar un precedente para que estos productos no saludables dejen de estar asociándose con algo positivo, bueno para nuestra salud, como es el hacer deporte. Ustedes tienen que saber que los Juegos Olímpicos han sido patrocinados por Coca-Cola desde 1928 Por ejemplo, han patrocinado la Antorcha y también han patrocinado la Copa Mundial de Fútbol desde 1978 PepsiCo también ha sido patrocinador de la Liga de Campeones de la UEFA desde 2015 y de la Asociación Nacional de Baloncesto en Estados Unidos. Patrocinar estos grandes eventos deportivos, ligas, equipos y deportistas famosos le permite a estas empresas de bebidas azucaradas, de refrescos promocionar sus productos ante una audiencia enorme pero esto no vuelve saludable a sus bebidas Es decir, se trata de estrategias de mercadotecnia para que consumidores, en especial niños y jóvenes asocien sus bebidas con atletas y con la salud aunque pues está demostrado el daño que causa el consumirlas en exceso Esa imagen también influye en los tomadores de decisiones para evitar la regulación a estas grandes refresqueras Además de los daños a la salud, las refresqueras pues también están entre las empresas más contaminantes del planeta y también han sido señaladas por toda el agua que acaparan no solo en México, sino a nivel internacional Por eso resulta tan relevante poner atención a esta campaña internacional de la que les hablaremos en un momento con una entrevista a Ana Larrañaga Ella es investigadora en el poder del consumidor Vamos a verla Bueno, para hablar sobre esta importante campaña me da gusto recibir en el estudio a Ana Larrañaga Ella es investigadora en el poder del consumidor Muchas gracias Ana No, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio a que platiquemos de esta campaña Sí, pues en primer lugar me gustaría que me dijeras que nos explicaras de qué va esta campaña Saquemos a la gran industria de bebidas endulzadas del deporte y pues qué otras organizaciones han sumado Sí, pues bueno, justamente esta campaña que vale la pena mencionar que es una campaña global no es una campaña que se esté desarrollando únicamente en México lo que busca es presionar un poco al Comité Olímpico Internacional y hacer este llamado a retirar el patrocinio de una industria que es sumamente dañina para diferentes aristas no solamente en el tema de salud pública que es la industria refresquera y en particular, pues en este caso se trata de Coca-Cola que es la refresquera más grande del mundo que ya es bien sabido y bien documentado que el consumo de Coca-Cola y de bebidas azucaradas es un gran causante de enfermedades crónicas no transmisibles que hoy día son una amenaza para la salud pública a nivel global usualmente hablamos obviamente de los datos en México porque pues claro, es el lugar en el que estamos situados y las políticas y los reglamentos que podemos cambiar pero sí vale la pena mencionarlo el consumo de refrescos pues está ocasionando estragos en la salud pública a nivel global y bueno, pues justamente se busca que el Comité Olímpico Internacional repiense con quién hace este tipo de colaboraciones de patrocinios y a qué tipo de marcas les da espacio y les da esa visibilidad que tienen los Juegos Olímpicos que es algo que yo creo que es uno de los espectáculos deportivos más vistos a nivel global es un espectáculo pues una cosa maravillosa ver a los deportistas, las y los deportistas de los diferentes países representando a su país poder ver lo que es capaz de hacer el cuerpo humano en diferentes disciplinas creo que es algo que justamente atrae la atención y la admiración de la audiencia a nivel global y pues no debería estar relacionado con el consumo de un producto tan dañino para la salud y bueno, ya iremos hablando de los otros años ambientales y pues en las políticas públicas que causa esta marca entonces pues la campaña busca justamente hacer un llamado al Comité Olímpico Internacional a repensar pues con quién hace estos patrocinios estas colaboraciones y pues creemos también que existen muchas otras marcas cuyo producto está más alineado con la promoción del deporte y pues que una industria que daña la salud pública y el medio ambiente no debería tener esta grandísima exposición mediática y esta asociación con el deporte que el deporte es algo saludable entonces pues al promover un producto no saludable con algo que sí lo es como el deporte pues se genera una mejor percepción en las audiencias cosa que pues es problemático entonces lo que ven en este momento estas organizaciones a nivel internacional es que tanto refrescos como marcas que venden bebidas azucaradas están patrocinando las olimpiadas sí, es correcto y esto es algo que vamos en el pasado las olimpiadas y otros eventos deportivos pues se han aliado con marcas que promueven productos que son poco saludables y al realizarse esta crítica este señalamiento han repensado ese tipo de patrocinios ya sucedió en el pasado entre las olimpiadas y la franquicia McDonald's que en algún momento también tuvieron un patrocinio ahí juntos y se retiró esta colaboración con McDonald's por las críticas de las audiencias que decían bueno pues es que no tiene nada que ver entonces sabemos que pues es algo que ha sucedido en el pasado y pues estamos pidiendo que se reconsidere en el presente y para el futuro además de que pues digo aquí como un dato curioso Coca-Cola es la marca que ha tenido este patrocinio este convenio con las olimpiadas durante más tiempo más que ninguna otra marca incluso más que marcas que se dedican a productos específicamente deportivos desde 1928 existe esta colaboración entre Coca-Cola con las olimpiadas que pues imagínense cuántos eventos deportivos han pasado desde entonces hasta la fecha y se mantiene esta colaboración pues que es muy poco saludable y bueno pues hace un momento me preguntaba sobre quiénes son las organizaciones de qué países son pues a la fecha van más de 60 organizaciones a nivel global estas son de América Latina de África de Europa de incluso en Oceanía es decir esto es un movimiento pues que tiene voces alrededor del mundo y bueno van al momento me parece más de 30 aproximadamente 38 mil firmas ciudadanas pero bueno apenas pues van arrancando los Juegos Olímpicos esperemos que pues se puedan reunir más firmas y que el Comité Olímpico pues pueda tomar en consideración esta petición ¿no? que es este pues de personas y organizaciones alrededor del mundo porque también para que nuestra audiencia lo tenga claro en este momento estamos viviendo estas olimpiadas pero el Comité Olímpico organiza distintos eventos durante años previos a este momento y estas marcas Coca-Cola por ejemplo me decías están patrocinando estos eventos también no nada más las olimpiadas tal cual como las vemos en este momento por eso esta cuestión que nos planteas de estar en distintos eventos deportivos sí y no solamente es que Coca-Cola vamos ahora pues es la atención mediática sobre las olimpiadas pero ¿cuántas veces no hemos ido a un estadio de fútbol de béisbol de cualquier deporte y pues hay una presencia de patrocinios de estas marcas poco saludables entonces creo que si bien en esta ocasión el llamado es muy específicamente al Comité Olímpico nos tiene que hacer una reflexión mayor sobre qué tipo de marcas están siendo pues patrocinadoras pues en realidad lo que están haciendo es posicionarse ¿no? como dentro del mercado a través del deporte y pues bueno esto es algo que evidentemente les genera más ganancias les genera más exposición publicidad ventas hay estudios que han analizado por ejemplo que madres y padres que ven alguna marca que es publicitada en el contexto de un evento deportivo generan una mejor percepción de esa marca y entonces no ven problemático que sus hijos o hijas consuman esa marca ¿por qué? porque está asociada con el deporte algo sumamente saludable deseable ¿no? como te lo ponen en todos los comerciales desde hace 15 de cuántos años el haz deporte y entonces pues este tipo de asociaciones es algo problemático ¿no? y bueno como acotación pues no solamente Coca-Cola va atrás estos eventos deportivos sino que también se ha identificado que va atrás deportistas ¿no? Coca-Cola en años anteriores también ha sido la marca que más patrocinios directos ha ofrecido a deportistas incluso más que marcas como Adidas como Nike como Puma que son marcas dedicadas a hacer calzado deportivo ropa deportiva ¿no? entonces pues es algo hasta incongruente ¿no? porque si tú piensas en la alimentación que lleva un deportista profesional la rutina diaria que lleva un deportista olímpico el entrenamiento el esfuerzo que hace son personas que en realidad no son consumidoras habituales de estos refrescos porque de consumirlos no podrían tener el rendimiento deportivo de excelencia que vemos ¿no? al contrario este tipo de producto afectaría su rendimiento deportivo ¿no? entonces no son consumidores de ese producto como quizás si lo podrían ser de otras marcas deportivas que les ofrecen un producto adecuado para su disciplina ¿no? pues ahí es donde se detecta una de las mayores incongruencias sí entonces están estos dos mensajes que lanzan a nosotras y a nosotros como consumidores el venderse como marcas aliadas o que les importe el deporte pero a la par también nos hablabas por ejemplo de la contaminación plástica ¿no? que generan entonces lo ven particularmente con las refresqueras y con las bebidas azucaradas y por eso está la razón de esta campaña sí esa es otra cosa muy importante que mencionas porque la campaña se lanza haciendo esta petición a reconsiderar ese patrocinio basada en evidencia de daños en diferentes áreas ¿no? una que ya mencionamos es la salud pública con las tasas incrementadas de diabetes de hipertensión arterial bueno de todas las enfermedades que ya hemos escuchado que son causadas o exacerbadas por este consumo pero cierto que también pues estas marcas en particular Coca-Cola es la principal productora de plásticos de botellas de PET de un solo uso más que cualquier otra compañía en el mundo mucho más que bueno ahí se llevan entre Pepsi entre Nestlé ¿no? entre Unilever pero bueno Coca-Cola al menos en los últimos cinco años que se han hecho estudios de auditorías de marca es la marca líder en mayor producción de plásticos de un solo uso tan solo en 2022 para que se den una idea que asusta se estima que Coca-Cola lanzó al mundo hizo como la producción de más de 134 mil millones de botellas de PET de un solo uso botellas de plástico ¿no? entonces bueno pues esto claro tenemos una crisis de plástico que está siendo alimentada por compañías como esta y otras que también producen bebidas endulzadas ¿no? o sea como un poco para reconsiderar que pues no se trata de decir ay bueno rompemos el patrocinio con Coca-Cola y ahora nos salíamos con Pepsi ¿no? o sea se trata de repensar verdaderamente con qué tipo de compañías se hacen estas alianzas que sean compañías que muestren pues un compromiso real con el cuidado del medio ambiente con el cuidado de la salud y bueno con los valores olímpicos ¿no? que son promover en sus palabras promover un mejor mundo a través del deporte ¿no? y bueno pues en este caso vemos que pues que con estos aliados no se está promoviendo en realidad un mejor mundo en lo que hace Coca-Cola pues es la promoción de la contaminación plástica en realidad y bueno también se zafan ahí con estrategias de greenwashing ¿no? y otro de los daños ambientales que son muy importantes y que están señalados también como razón dada al comité olímpico en esta campaña pues es el acaparamiento y la explotación de cuerpos de agua que en México seguramente ustedes han escuchado del caso de las plantas embotelladoras en Chiapas o en Monterrey pues que han afectado el acceso al agua de la población mientras que esta compañía pues acapara todo el agua ¿no? para producir estos productos que son dañinos pero este desafortunadamente es un patrón de conducta es decir esto se ha observado en la India en diferentes países africanos o sea no no es un comportamiento exclusivo que tengan en estas en estas plantas embotelladoras es un patrón de explotación de agua en pues en los diferentes geografías en las que opera entonces eso también es algo que pues el comité olímpico debe tener en consideración ¿no? sí porque da un mensaje a nivel internacional ¿no? por eso el llamado y en México que es lo que lo que han hecho ¿no? desde el poder del consumidor ahora que se anuncia esta campaña y pues ¿cómo podemos seguir también estas actividades estas exigencias desde acá? pues sí en México justamente en esta semana hicimos un llamado al comité olímpico mexicano bueno pues que es digamos la autoridad deportiva que está en representación de las olimpiadas en el país entonces hicimos una una acción pública en la entrada del comité olímpico estuvimos ahí pues exigiendo esto ¿no? que se reconsidere este patrocinio que se le ponga fin y que pues realmente se puedan promover un mejor mundo que no tenga que ver con el consumo de este producto dañino y bueno pues en el acto estuvimos participando no solamente el poder del consumidor sino que también organizaciones aliadas que se están sumando a esta demanda como Greenpeace México como el colectivo de agua para todos como la organización Poder Latam que por cierto ellos uno de los puntos muy importantes que resaltaban era sobre el cabildeo que Coca-Cola ejerce en los congresos para pues tener regulaciones más laxas que eso es otro otro tema ¿no? de por qué han podido producir la cantidad de plásticos y por qué han podido acaparar el agua que han acaparado pues gracias a que también ejercen cabildeo ¿no? entonces vamos pues un grupo de organizaciones pues se sumó a este acto en México se han sumado más y pues bueno pues les invitamos a que se sumen a esta campaña pueden buscar la liga y firmar sean una organización o sean personas ¿no? no necesitan ser una organización para firmar cualquiera puede entrar en las redes sociales del poder del consumidor se está compartiendo la petición para firmar o también se puede entrar directamente al sitio web o a la campaña que si ustedes ponen en su buscador kick big soda out of sport les va a aparecer ¿no? como la liga para firmar y Ana también para que lo tengamos claro ¿qué va a pasar con esta petición final que tiene la campaña ya después de que se recolectan todas estas firmas ¿qué pasaría? bueno pues el número de firmas que se lleguen a recolectar todas estas peticiones serán enviadas directamente al Comité Olímpico Internacional ¿no? hay una carta ahí que ya está redactada y que expone todos estos motivos ¿no? los daños a la salud pública los daños en la producción en el medio ambiente por producción de plásticos por acaparamiento de agua el debilitamiento de las políticas públicas todo eso se desarrolla en el sitio web en una carta que ya está pues un poco hecha para facilitar esta petición si ustedes firman se suma como una persona más que quiere enviar esta carta al Comité Olímpico y bueno pues se enviará ese número de peticiones a estas autoridades deportivas ¿no? que son pues autoridades deportivas que representan a los diferentes países del mundo ¿no? entonces seguramente que pues habrá países que estén de acuerdo en reconsiderar este patrocinio porque las afectaciones por esta compañía sin duda que son desiguales ¿no? estaba leyendo recientemente que por ejemplo en Uganda Coca-Cola es el mayor contaminador plástico ¿no? como que tienen unas islas de basura una cantidad de basura de Coca-Cola que ha llegado ahí que se ha asentado ahí ¿no? y entonces en Uganda tienen un problema grandísimo con los residuos de Coca-Cola ¿no? que ya pues están ahí no saben cómo no se puede gestionar fácilmente y entonces habrá países que estén mucho más sensibilizados porque están viviendo la problemática ¿no? en carne propia entonces bueno pues esperemos que el Comité Olímpico Internacional sea sensible a este tema y bueno pues que podamos disfrutar del deporte y apoyar a las y los deportistas por su esfuerzo por su ¿no? como por su por su trabajo por su dedicación sin tener que recibir mensajes publicitarios de una marca que pues únicamente está colgándose de sus capacidades para publicitarse ¿no? porque eso es algo importante que decir esto no es una campaña que se emprende en contra de las y los atletas o en contra de las olimpiadas per se sino de pues de justamente ¿no? de cómo Coca-Cola se cuelga de este evento ¿no? y de pues de sus capacidades entonces bueno pues este sport washing ¿no? que vemos pues estamos pidiendo que pare sí y pues en qué momento tan oportuno llega ¿no? esperando también que los próximos eventos olímpicos estén libres de este patrocinio de refrescos y bebidas azucaradas muchas gracias Ana Larrañaga investigadora en el poder del consumidor por estar aquí en Defensa del Consumidor no muchas gracias a ustedes ¿ya escucharon? Ana Larrañaga nos habló también de este término sport washing esta práctica que utilizan las corporaciones para pues financiar promocionarse en estos eventos deportivos y mejorar su imagen bueno para no caer en este juego ustedes pueden sumarse siguiendo esta serie de consejos que nos hacen llegar desde el poder del consumidor el primero es invitarles a que conozcan la campaña saquemos a la gran industria de bebidas endulzadas del deporte el segundo es recomendarles que revisen las redes sociales de el poder del consumidor y de estas organizaciones que promueven la campaña por ejemplo a través de YouTube Facebook Instagram y TikTok además pues invitarles a que firmen la petición para exigir al Comité Olímpico Internacional poner fin al acuerdo de patrocinio con Coca-Cola y comprometerse únicamente hacer asociaciones con empresas que se alineen con los valores olímpicos el cuarto es una invitación a que sigan haciendo deporte y se hidraten con agua natural y con sueros naturales dejando de lado estas bebidas azucaradas bueno cuéntenos en los comentarios ustedes que opinan de esta campaña internacional también tienen que saber que el Comité Olímpico Internacional ha firmado con la Organización Mundial de la Salud un acuerdo que los compromete a promover una sociedad saludable a través del deporte y bueno permitiendo el patrocinio de esta refresquera Coca-Cola pues se contradice con este compromiso internacional los leemos siempre con mucha atención cuéntenos qué opinan y no se olviden de compartir esta información para que llegue cada vez a más personas en defensa del consumidor se elabora y es posible gracias a la coordinación de Karen Castillejos y Denise Rojas desde El Poder del Consumidor y el guión de ese programa lo elabora Guillermo Bermúdez ya lo saben nosotros nos vemos el próximo martes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!